Incrementales, justo me acordé cuando dejé de grabar las copias de seguridad que no se me miran en la cabeza en el vídeo anterior, incrementales, o eso creo. Bueno, pues el último elemento que tiene que ver con la parte de desarrollo, el marcado. El marcado consiste en asignar las etiquetas correctas a tu sitio web de cara al SEO. Y aunque bueno, paralelamente en este canal, pues está el curso de SEO que es bastante más concreto, ahí puedes echarle un vistazo más avanzado y más profundo. Pero haciendo un repaso en general, te digo que una vez que ya tienes el contenido creado, tienes que asegurarte que las etiquetas sean las correctas para que los buscadores, principalmente Google, lo indexe bien y gane fuerza. ¿Esto qué quiere decir? Pues que seguramente llegado a este punto, cuando ya pusiste el contenido, te aseguraste de poner etiquetas correctas para cada cosa, los H1, los H2, los subtítulos, o cualquier otra cosa que le quieras dar fuerza, habrás quitado etiquetas que son antiguas, todo esto ya está explicado en el curso de SEO. Pero por ejemplo, las meta keywords, tienes que haberlas asegurado que están bien. En las partes de WordPress, por ejemplo, cuando tú rellenas el contenido de la página, pues ya hay formularios en los que tú pones directamente las etiquetas para que los buscadores, si ya se genera la línea de código correspondiente, así que eso pues también conviene hacerlo y saber explicárselo al cliente, porque si el cliente va a tener acceso a añadir contenido a la página regular, pues tienes que haberle explicado esos conceptos para que todo lo que el cliente haga también se posicione bien. Las propiedades de las imágenes, en el atributo alt, también eso ayuda. Así que bueno, pues tienes que hacer un repaso a que todo lo que tiene que ver con el SEO, con el etiquetado, está correcto. Y también pues con la parte de social media, es buen momento para asegurarse de que se va a estar compartiendo bien, de que es fluida la parte de compartir, de los me gustan y esas cosas que también posicionan bastante, sobre todo en Google Plus. Google Plus, aunque no lo utilice nadie, es la que más premia Google en la parte del posicionamiento, así que por ahí también tienes que hacer un vistado. Y eso ya cierra toda la parte de desarrollo. Una vez que ya tienes todo esto hecho que hemos visto de elegir los frameworks, la facilidad primero, la base de datos, el contenido, la funcionalidad, la seguridad y el marcador, creo que no me he dejado ninguno de todos los últimos que hemos visto. Una vez que tienes eso, ya está toda la página desarrollada, ya está. Ya solamente queda lanzarla al público, ponerla en el servidor funcionando, hacer el último test definitivo y todo eso, todo eso, es lo que comenzaremos en la siguiente sección. ¡Gracias!